Vive emociones, canta, baila y ríe con tus artistas favoritos. Una experiencia única y exclusiva. Cacique Leyenda presenta Íntimo Cinex. Ahora en su segunda temporada con la antesala de DJ Agnieszka. Presentando a Rafael Pollo Brito en un homenaje al maestro Simón Díaz. Este 9 de noviembre en Cinex Tolón. Entradas a la venta en cinex.com.be, 200 cine y taquillas del cine. Íntimo Cinex, cara a cara con la música. Asegura tus entradas ya. Cinex, tú desconex.